Bueno, y entre los aspirantes para coordinar el Frente Amplio por México está la senadora Xochitl Galvez, ya lo sabemos. Es quien encabeza las preferencias electorales hasta este momento. Es la encuesta de poligrama para Heraldo Miria Group, que se publica hoy, donde Xochitl Galvez va a la cabeza con una ventaja importante sobre los demás aspirantes, 23.3%. La pregunta, independientemente de sus preferencias, ¿quién le gustaría que fuera el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia de México? Al 23% le gustaría que Xochitl Galvez, al 10%, menos de la mitad, le gustaría que fuera Santiago Krill. Sigue Beatriz Paredes en un empate con Enrique de la Madrid en tercer lugar, 8% ambos. Miguel Ángel Mancera, 6%, lo mismo que Francisco García Cabeza de Vaca del PAN. Ildefonso Guajardo, que ya se bajó, pero todavía alcanzó a entrar en esta medición, 4.2%. Gabriel Cuadri, 3%. Silvan Oreoles, 2.1%. Y Jorge Luis Preciado, 2%. La verdad, yo creo que esta competencia, esta carrera por la candidatura opositora, está entre tres nombres, para mí, tres. Xochitl Galvez, Enrique de la Madrid y Santiago Krill. Eso es lo que yo creo. Patricio Morelos, ¿cómo estás, socio de Poligrama? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias. ¿De dónde salieron estos números? Pues mira, creo que ya tocaba hacer una encuesta también de opositores, después de tantos estudios de corcholatas de Morena. E interesante, quien encabeza las preferencias es Xochitl Galvez, la senadora, quien vive un momentum, digamos que en los últimos 10 días ha venido creciendo, y es lo que la posiciona en el primer lugar, ¿no? Ahora bien, como dices, pareciera ser una lucha entre tres, entre Xochitl Galvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes, sobre todo, incluido también Enrique de la Madrid. A mí lo que me pregunto es, ¿cuánto va a durar el momentum de Xochitl Galvez? Esa es una buena pregunta. Digamos, tiene 10 días muy buenos, pero falta un año para la elección. ¿Y en esos 10 días se llevó a cabo esta encuesta? Sí, esta encuesta es del 7 de julio, bastante reciente. Te diría que en la última semana ha crecido entre 7 y 8 puntos Xochitl Galvez. Mucha cobertura en medios, en redes, incluso el mismo presidente, y lo comentabas hace unos minutos, le ha dado una gran cobertura a Xochitl Galvez. Y bueno, habrá que ver si le alcanzan los tiempos para acercarse a Morena. Es demasiado prematuro en este momento hacer un comparativo entre estos números con los que traen los aspirantes de Morena. Quiero pensar, ¿o tú qué opinas? Sí, te diría que los aspirantes de Morena tienen al menos dos o tres años. Quizás San Augusto López es el más reciente que se sube a la lucha por la candidatura. Pero sí, de estos 9, 10 personajes que estamos viendo, pues muchos apenas se van a presentar ante la agenda. ¿Cada cuánto tiempo vamos a ver este estudio, esta comparación entre los aspirantes de la oposición? Pues dado que este proceso durará poco más, de mes y medio, pues habrá que medirlo cada 15 días. Se van a presentar, harán foros, los veremos en redes, en medios, y ver si cambian las tendencias. Vamos a ver, por lo pronto Xochitl Galvez con una ventaja importante, 23.3%. En segundo lugar, lejos, Santiago Ocrin, 10.7%. Tercer lugar, un empate entre Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid con 8%. Vamos a ver qué pasa. Esos son los datos, hay que seguir midiendo, pero sobre todo estar pendientes de todos los esfuerzos que van a estar realizando. Muy bien, Patricio Morelos, gracias. 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 Nosotros continuamos. Gracias.